Los españoles le han responsabilizado acertadamente de la convocatoria de elecciones, es decir, quien tenía la obligación de formar gobierno era el Partido Socialista. Independientemente de los análisis que se hagan, los españoles perciben que en estas nuevas elecciones y en este callejón sin salida estamos por culpa del doctor Sánchez. Entonces, ¿nos vamos a librar de él? No lo sé, pero va a quedar muy debilitado desde luego, pero sus llamadas, mejor dicho, sus reproches a los demás partidos, a todos los demás partidos, de que lo que quieren es un gobierno débil, claro, eso implica una cosa, lo decíamos esta mañana, Carlos, implica la absurda creencia de que cualquier gobierno tiene que estar presidido por él. Esto es lo que tiene Pedro Sánchez, el mundo empieza para él por Pedro y acaba por Sánchez, a lo sumo mete a Castejón. Muchos españoles, sobre todo a raíz del último fracaso de Pedro Sánchez, piensan que cualquier gobierno bueno es incompatible con la presencia en él de Pedro Sánchez.